Música Gracias a Dios estoy de vuelta después de esa larga espera que tuve en la mayoría del torneo y pues gracias a Dios se nos están dando las cosas como equipo independientemente de quien haya metido el gol allá o acá pues sabemos lo que queremos y esperamos cumplir los objetivos Si, 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 eso demuestra la gran familia que somos sabemos que Pedro recibió una dura noticia el día de hoy y pues el grupo se unió como venimos haciéndolo y todo nuestro apoyo fue para él Música 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 Música